...presentaciones que ha tenido aquí, pues de pronto lo veíamos cansado... ...cansado, delgado... ...delgado... ...yo no sabía ahí qué pasaba, ya cuando empieza el trance de que me empiezan, de que me cedan... ...fue ingresado de nuevo, fue en el hospital... Una vez más Daniel Bisoño ha generado preocupación entre sus seguidores... ...después de que se reportara que recientemente se encuentra en el hospital... ...si bien el conductor del programa Ventaneando en reiteradas ocasiones ha mencionado... ...que se encuentra mejor y se está recuperando... ...la realidad parece que es otra, pues sigue presentando series contratiempos de salud... ...que lo terminan mandando al hospital una y otra vez... ...desde que en junio del 2023 revelara que se le reventaron las varices esofáticas... ...y lo tuvieron que operar de emergencia, su salud se ha visto mermada desde entonces... ...ahora una vez más ingresó a un nosocomio de la Ciudad de México... ...no obstante, parece ser que no es algo delicado... ...de acuerdo con lo informado a través de distintas redes sociales... ...se indicó que Daniel Bisoño está en el hospital una vez más... ...debido a que tiene que hacerse exámenes de rutina a través de las redes sociales de Ventaneando... ...se aclaró que Daniel Bisoño de nueva cuenta ingresó al hospital... ...esto supuestamente para hacer exámenes de rutina... ...sin embargo muchos seguidores se preocuparon... ...pues afirmaron que nunca antes habían anunciado en Ventaneando... ...que se iba a hacer estos exámenes... ...por lo que aseguran que su estado es muy delicado... ...y que ahora para que el programa no reciba tantas especulaciones... ...tiene que hacer este tipo de aclaraciones... ...Maria Luisa Valdés, directora de espectáculos de Multimedio... ...informó que Daniel Bisoño fue hospitalizado... ...al parecer por contratiempos secundarios... ...a su enfermedad hepática... ...esto según lo revelado por fuentes cercanas... ...de acuerdo con lo relatado por el propio Daniel Bisoño a mediados del 2023... ...él comenzó con serios contratiempos de salud... ...pues tras perder mucho peso... ...él empezó a sentirse muy mal... ...por lo que rápidamente acudió al doctor... ...posteriormente empezaría a tener fuertes dolores... ...al base de distintos contratiempos ya que se le levantaron... ...las varices esofágicas... ...desde entonces han sido muchas las ocasiones... ...donde varios medios de comunicación lo han visto en distintos nosocomios... ...asimismo el aspecto físico de Daniel Bisoño... ...ha sido la principal prueba de que el conductor... ...no se encuentra en su mejor momento... ...y a pesar de los señalamientos... ...él a veces sigue apareciendo en las emisiones de Ventaneando... ...lo cual también ha generado mucha preocupación... ...pues de un momento a otro él empieza a faltar... ...y cuando nuevamente lo vemos... ...está muy delgado y se ve de mierda... ...hace poco Patty Chapoy le llamó la atención a Daniel Bisoño... ...en plena transmisión en vivo... ...porque él precisamente no se veía bien... ...además de que le recordó que había faltado... ...a varias pautas laborales... ...la polémica conductora le llamó la atención diciendo... ...que mañana tarde y noche se les da sus horarios con anticipación... ...y para variar Daniel no fue... ...Daniel alegó que se le había olvidado... ...y que todavía se sentía mal... ...entonces Patty... ...le dijo que lo mejor sería que no regresara al estudio... ...hasta que se recuperara completamente... ...pues incluso afirmó... ...que parecía un fantasma... ...sin duda alguna el 2023 no fue el año de Daniel Bisoño... ...y a pesar de que muchos prometemos... ...que este 2024 íbamos a hacer más ejercicio... ...que íbamos a comer mejor... ...que íbamos a estar en nuestro mejor momento... ...parece ser que Daniel a pesar de lo que prometió... ...esto no se ha cumplido... ...pues una vez más el famoso conductor de Ventaneando... ...se ausenta del programa... ...y rápidamente dan a conocer que él se encuentra en el hospital... ...esto ya para variar no es una noticia nueva... ...cada vez vemos que Daniel acude más a hospitales... ...que ni al propio programa de Ventaneando... ...pues cuando vemos que se ausenta decimos... ...algo malo pasó... ...y a los pocos segundos vemos que sí efectivamente... ...ingresó a un hospital, a una clínica, a un osocomio o algo... ...parece ser que Daniel Bisoño no le está pasando bien... ...pues esto claramente se nota en su aspecto físico... ...muchas personas a lo largo de los años han mencionado... ...que el aspecto físico es un reflejo de cómo estamos por dentro... ...de si a veces tenemos algún como contratiempo... ...esto se va a notar por ejemplo en el cabello... ...en si subimos o bajamos de peso... ...incluso en nuestras uñas y ahí es cuando dicen aguas... ...ten cuidado porque tal vez te falta hierro... ...te falta calcio o algo así... ...pero cuando vimos a Daniel Bisoño regresar al programa... ...después de esa operación que tuvo... ...si nos preocupó demasiado... ...lo hemos visto con un aspecto demacradísimo... ...y recordemos que Daniel Bisoño... ...por algo se ganó el apodo de el muñeco... ...el muñe... ...porque él incluso estaba cachetoncito... ...muy tierno, bastante galancillo... ...y de repente lo vimos que, o sea... ...hemos visto que incluso en el propio programa... ...le ponen ropa bastante holgada o varias capas... ...para que no se note lo extremadamente delgado que se encuentra... ...y es que ahora a través de redes sociales... ...el programa Ventaneando dio a conocer que efectivamente... ...Daniel se encontraba en el hospital... ...pero al parecer todo es... ...normal... ...con sus propias palabras escribieron... ...nuestro querido Daniel Bisoño ingresó de nueva cuenta al hospital... ...para exámenes de rutina... ...esta tarde en Ventaneando les informaremos cómo se encuentra... ...sin embargo hubo muchísimos comentarios... ...muchas personas que empezaron a decir... ...como que... ...no sabemos si le creemos al programa o no... ...ya que después María Luisa Valdés... ...la directora de espectáculos de Multimedios dio a conocer... ...que según sus fuentes cercanas... ...Daniel Bisoño ingresó al hospital... ...no por exámenes de rutina... ...sino por contratiempos secundarios... ...a su enfermedad hepática... ...por esta razón... ...han empezado a decir... ...es que... ...definitivamente... ...algo tiene... ...algo que... ...tal vez por su decisión... ...por privacidad... ...tal vez por pena... ...no quieran decir... ...pero justamente lo que María Luisa escribió fue esto... ...espero que Daniel Bisoño mejore su salud... ...según fuentes cercanas... ...ayer Daniel ingresó al hospital... ...por problemas secundarios... ...a su enfermedad hepática... ...se desconoce si se quedó internado... ...o se encuentra en su casa... ...estas fueron de las pocas imágenes... ...que sí han preocupado... ...a las personas en general... ...pues... ...vemos a Daniel... ...extremadamente flaco... ...cuando él normalmente... ...está en el programa... ...tratan de ponerlo así como que de ladito... ...para que no se vea su extrema delgadez... ...porque ya cuando se pone de frente... ...vemos precisamente en esta parte... ...como ya no tiene nada de cachetes... ...las personas incluso han mencionado... ...que su sonrisa se ve un poquito chueca... ...por lo mismo de que ya no tiene esa grasita... ...que normalmente tenemos... ...en el rostro... ...lo cierto es que Daniel... ...ha tratado de calmar los rumores... ...diciendo que sí ha tenido contratiempos de salud... ...que sí estuvo en el hospital... ...porque sentía mucho dolor... ...y tenía distintos problemas... ...porque se le reventaron las varices esofágicas... ...pero después Daniel empezó a decir... ...ya estoy bien... ...ya estoy mejor... ...pero lo vemos así... ...él mismo dijo... ...yo bajé 10 o 12 kilos... ...en menos de una semana... ...y por eso me veo así... ...tristemente muchas personas han afirmado... ...que Daniel tiene una enfermedad terminal... ...precisamente de transmisión... ...por no tener cuidado... ...al tener relaciones íntimas... ...pero eso pues ahora sí que es... ...mero chisme... ...obviamente Daniel Bisoño... ...no ha mencionado nada al respecto... ...pero bueno... ...ahora yo quiero saber... ...tu opinión... ...platícame aquí abajo en los comentarios... ...qué piensas... ...qué sientes... ...qué opinas... ...todo con mucho respeto... ...nosotros nos vemos... ...muy prontito con otro video... ...bye... ...muy prontito con otro video...